... Ha comparecido esta mañana todo el equipo de gobierno del Partido Popular... ...acompañados de los tres ediles de Ciudadanos... ...para dar a conocer el acuerdo alcanzado... ...para colaborar directamente dentro de la administración... ...pero sin firma delegada. El primer edil, Emilio Bascuñana, ha mencionado que este avance... ...en el acuerdo de gobernabilidad que se alcanzó en julio de 2015... ...supone una mejora en el objetivo de atender mejor a la ciudadanía. Vamos a dar un paso más en ese camino que hay por recorrer... ...y bueno, vamos a seguir apostando por esos puntos concretos... ...que son tan necesarios y que todavía están por culminar... ...para nuestro municipio... ...y vamos a, sin llegar a coger responsabilidades de gobierno... ...sin llegar a coger esa firma que da la responsabilidad de gobierno... ...ese paso no se va a dar... ...sí, lo que se va a hacer es participar mucho más activamente... ...y bueno, pues a partir de ahora vamos a tener una relación todavía más estrecha". En palabras de Bascuñana, Luisa Boné participará directamente... ...en la gestión de la Concejalía de la Costa. Márez Curra hará lo propio en las áreas de Juventud y Cultura... ...mientras que Juan Ignacio López Vás participará en el Departamento de Infraestructuras... ...además de coordinar el resto de temas de gestión municipal. Todos ellos realizarán estas funciones sin delegación y por lo tanto sin firma. Van a desarrollar los tres concejales del Grupo de Ciudadanos... ...Luisa, Mar y Juan Ignacio, pues van a desarrollar un trabajo mucho más profundo... ...y una colaboración más intensa en general en las tareas de gobierno... ...y acompañando las tareas de gobierno y específicamente apoyando algunas áreas concretas. Esas áreas concretas, pues en principio Luisa echará una mano más decididamente... ...en la coordinación de la costa. Mar Escurra echará una mano con más intensidad en lo que es el área de Juventud y de Cultura. Y Juan Ignacio López Vás, pues echará una mano en Infraestructuras... ...y también en las cuestiones generales en las que igualmente participarán también tanto Luisa como Mar. Por último, el alcalde ha lanzado un mensaje a todos los grupos municipales... ...para recordarles que al igual que después de la investidura... ...sigue abierto a cualquier otra opción de colaboración. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López Vás... ...ha querido recordar que respetan la máxima de su partido... ...de no entrar en ningún gobierno que no presidan... ...y que por lo tanto siguen formando parte de la oposición... ...pero ahora desde un lado más constructivo dentro de la administración. Nosotros vamos a cumplir nuestra máxima en este aspecto que tiene Ciudadanos... ...que es la de no entrar en gobiernos que no presidamos... ...y por lo tanto no estamos en la situación de asumir ni delegaciones... ...ni competencias de gobierno. Pero sí es cierto que en Orihuela venimos asistiendo... ...y creemos que venimos asistiendo en las últimas semanas... ...si no en los últimos meses a determinadas dificultades... ...a las que este ayuntamiento se está enfrentando... ...y que es muy complicado hacerles frente desde un gobierno... ...que en principio no tiene una mayoría suficiente... ...para tomar decisiones por ejemplo en cuestiones de pleno. López Vás ha querido cerrar así las dudas que se generan... ...de forma previa a cada sesión plenaria del ayuntamiento... ...y ha pedido al equipo de gobierno cerrar los puntos que solicitaron... ...para condicionar la aprobación de los presupuestos municipales... ...en un plazo máximo de dos meses. Desde Ciudadanos han recordado que no existe otra forma posible... ...de garantizar la gobernabilidad en el municipio... ...ya que no hay otro gobierno posible en estos momentos... ...que no sea el que encabeza Emilio Vascuñana. Dado que el único gobierno posible que en este momento existe en Orihuela... ...es el gobierno encabezado por Emilio Vascuñana... ...con el Partido Popular... ...lo que sí queremos hacer es ratificar nuestro compromiso... ...de seguir colaborando activamente desde una situación de oposición... ...pero una oposición en ese aspecto constructiva y crítica... ...como hemos venido haciendo... ...y el paso que en este momento cualitativamente queremos dar... ...es el de entrar en la administración... ...es decir, entrar en la administración local... ...entrar en los despachos de gobierno... ...para sentarnos con los concejales en determinadas áreas... ...pues como se ha dicho en áreas de cultura y juventud por un sitio... ...y en áreas sobre todo de la costa por otro... ...donde hasta ahora esa colaboración era un poco más suave... ...por así decirlo, porque era un poco estar atento... ...o estar pendiente de las propias peticiones que se pudieran hacer... ...o las que podíamos hacer nosotros a los concejales de gobierno... ...pero ahora en principio lo que vamos a hacer es intentar cumplir... ...por así decirlo, un horario y un calendario de concejalías... ...que sí que tienen sus delegaciones... ...como son las que tiene el Partido Popular... ...y nosotros, sin esas delegaciones, sí estar junto con esos concejales... ...colaborando en todo aquello que entendamos que es bueno. Por su parte, el primer edil, Emilio Bascuñana... ...ha querido cerrar las intervenciones de ambos partidos... ...agradeciendo el gesto realizado por Ciudadanos... ...que sin lugar a dudas repercutirá directamente en beneficio de los oriolanos. Yo me gustaría insistir en agradecer la disposición de Ciudadanos en colaborar... ...yo creo que, hablando así un poco más a lo llano, creo que incluso es bonito, ¿no? Yo creo que al final todos los que nos presentamos, todas las personas que tomamos la decisión... ...de presentarnos a participar de esto de la vida política... ...pues nos presentamos cada uno con su sensibilidad, con sus matices, con sus perspectivas... ...y en el fondo todos tenemos el mismo objetivo, que es trabajar en este caso por Orihuela.